Atención, atención, Insta es una red de seguridad en alta densidad. Adobe reveló que sus servidores fueron hackeados, provocando la filtración de 2.900.000 nombres de clientes, números de tarjetas de crédito débito, fechas de expiración de las mismas y otras informaciones relacionadas a las compras de los clientes. Los creadores de Photoshop no informaron cuándo ocurrió el ingreso irregular a su red, mencionando solo que su equipo había descubierto ataques sofisticados muy recientemente. El ataque también logró robar el código fuente de varios productos de la compañía. La empresa reseteó las contraseñas de los usuarios para evitar accesos no autorizados a las cuentas de Adobe ID. Si tu cuenta estuvo involucrada, recibirás una notificación por email con instrucciones para cambiar la clave. También se recomienda cambiar la contraseña en cualquier otro servicio donde hayas usado la misma clave. La compañía también notificará a los clientes de quienes cree que se robó información de tarjetas de crédito y débito. La empresa asegura que la información está encriptada y no cree que los atacantes hayan podido descifrar los números de las tarjetas. Sin embargo, ya notificó a los bancos que procesan los pagos de Adobe para tratar de ayudar a proteger las cuentas de los clientes. Si ingresaste datos de tarjetas de crédito a los sistemas de Adobe, es mejor que estés pendiente de las transacciones.